...presente el presidente de la Federación de Ciclismo de Guatemala, Estuardo Rodríguez, y pues ahí está la entrega de las medallas, su entrega de diplomas y un premio en efectivo a ellos. Pues ahí está. Felicidades a Alfredo Acapacajá, Manuel Rodas y Jonathan de León. Les diría yo, Walter, Raúl, Sandy, amigos, que no es de todos los eventos ciclísticos, y no, diría yo, hay que dejar de olvidar eso, que tres guatemaltecos ocupe las tres primeras posiciones en una vuelta. Y viene siendo la prueba reina del ciclismo guatemalteco. Es importantísimo, es importante que el hoy ministro de Cultura y Deportes fue presidente de la Federación de Ciclismo, es alguien que quiere el ciclismo, el licenciado Súchite, además el vicepresidente del país, el doctor Jafet Cabrera, también fue presidente de la Federación de Ciclismo, así que es alguien que vive el ciclismo, que quiere el ciclismo y que está apoyando además lo que se va a venir con la vuelta, que por cierto, pero, tendremos a partir de mayo todos los programas. Así es, a partir del mes de mayo, ya a la vuelta de la esquina, el primer jueves de mayo tendremos toda la actividad del ciclismo, entrevistas, reportajes y demás. Aquí es la Casa del Ciclismo, a partir del primer jueves de mayo, aquí en Arena. La actividad del deporte del pedal está en Arena Grande. Desde el jueves 12 de mayo, no te pierdas los reportajes, las entrevistas y la información del ciclismo guatemalteco. Todos los jueves a las 22 horas, por Tele 11, el ciclismo tiene su lugar en Arena Grande, iniciando en mayo.